Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigas y amigas, ¿cómo bien? Podéis ver en el título del vídeo Viene información fresca para esta nueva temporada de este nuevo año Si es que queda muy poquito para que empiece Porque si chavales, ¿cómo bien? Podéis ver en pantalla en este caso Benjamin, una cuenta, digamos que suele filtrar prácticamente todo lo nuevo que va a salir En la próxima temporada del año 6 y de anteriores temporadas Que como digo, lo suele publicar todo y prácticamente todo lo que filtra Todo lo que acaba saliendo al juego Y amigas y amigas, ¿cómo bien? Estáis viendo en este caso la revisión de los borders Llega con la temporada 1 del año 6, es decir, el rework En este caso, de frontera, el mapa tan preciado El mapa que le tengo tanto cariño a frontera Es un mapa que sinceramente a día de hoy me encanta como está Pero tengo un hype tremendo por ver el cambio que le hacen Y por ver el primer rework que tendremos en este caso Este año 6 en esta primera temporada de R6 Empezamos la primera temporada bastante, bastante fuerte En este caso anunciando esta persona con el rework En este caso con el mapa que tendremos en esta primera temporada De este año 6 que en este caso será el mapa de frontera La verdad que esto ayer cuando lo vi me sorprendió muchísimo Y me dio un hype tremendo porque quiero ver que le hacen a este mapa Y también aparte es un mapa que hace muchísima ilusión Y digamos que en este caso, este año 6, empieza bastante fuerte Por lo menos por el mapa que es y por el rework que se viene Que por cierto, para la gente que no lo sepa, lógicamente cuando se haga todo esto oficial Lo subiría al canal antes que prácticamente todo el mundo Así que activaros la campanita para que os llegue la notificación de este vídeo Y todo lo que vaya subiendo a continuación de filtraciones de información De la nueva temporada, en este caso de este año 6 Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y bueno, ya que en este caso hemos empezado a hablar sobre este año 6 Aquí tenéis el nombre de esta primera temporada de este año 6 Que en este caso la temporada 1 del año 6 se llama Operación Crimson Ace Y bueno, para la gente que no sepa lo que significa este español En este caso, como bien podéis ver, es Atraco Carmesí En este caso veremos a ver, Atraco parece esto, la casa de papel 2.0 Yo que sé, se van a coordinar, imaginaos, otra, yo que sé, segunda colaboración con la casa de papel Que justo vayan a sacar su temporada 3, creo que es Y aquí es esa que en su año 6, en la primera temporada La operación que en este caso lleve un patrocinio con la casa de papel Con su última, bueno, su última, o esperemos que no Con su última temporada, en este caso Veremos a ver de qué se trata todo esto Como digo, en cuanto sea oficial tendréis vídeo de todo esto De jugando el nuevo rework de frontera Enseñando el rework de frontera Enseñando también este nuevo nombre Varias cositas que os digo que os van a molar muchísimo Y la verdad que sinceramente tengo un hype tremendo para esta temporada Y sobre todo por cómo se llama, la verdad Que está bastante, bastante guapo Y sinceramente tiene mejor el nombre que muchas que hemos tenido anteriormente Porque vaya tela Así que no me voy a entretener más Que os dejo con esta pequeña información Que la verdad que yo creo que solamente con esto Ya tenéis que tener un poquito de hype Espero que os haya gustado este vídeo Ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa También hablando un poquito de estas dos cosas que acabamos de ver Un like, una secreción, se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, pasamos con la partida Lecho Chavales, os juro que literalmente este mapa está atrapado En las partidas casuales Yo creo que es el mapa que más toque con diferencia, claro Bueno, es que a ver, como lo quitaron de Ranked A lo mejor los de Ubisoft le han preso más probabilidad Para que salga en partidas rápidas Y para que la gente no se olvide de este mapa Porque es que, vamos, ya te digo que Sale muchísimo en partidas rápidas Y la verdad que, no sé Sinceramente estamos en el mapa de Estamos en el mapa de Toro, amigos y amigas Grandioso mapa La verdad, sinceramente Este mapa es muchísimo mejor Es muchísimo mejor que el de Frontera Sin ninguna duda Pero el de Frontera es el work No este Nah, pero la verdad que tengo bastante hype, tío Por ver el El rework de Frontera, tío Porque lo pueden hacer muy bien O la pueden cagar mucho, ¿entendéis? Tipo, Frontera es un mapa que a día de hoy Está muy bien Es un mapa que Que a mí me encanta Es uno de mis mapas preferidos Sin ninguna duda Y la verdad que pueden hacer dos cosas O hacerlo muy bien O literalmente cagarla, ¿no? Entonces, claro A lo que me refiero con cagarla Ah, bueno Se ha ido para abajo y me la ha pegado, ¿no? Bueno, impresionante, la verdad Ah, que él me ve desde ahí Y yo no lo veo a él, ¿no? ¿O qué? ¿O qué ha hecho? ¡Ah! Vale, vale, vale No, no, entiendo Quiero decir No, no lo sabía, la verdad Sinceramente que había una rendija por ahí Que él me pudiese ver Y yo a él no Entonces, claro Lo que hay, ¿no? Pero bueno Lo que iba a deciros Realmente voy a subir esta partida Porque yo que sé Acabo de llegar a casa Estoy cansado, la verdad Quiero hablar un poquito con vosotros del tema Porque sinceramente me parece algo súper curioso Y que lo más seguro es que Dejadme abajo en los comentarios Si no Pero estoy 100% seguro Es que vosotros no os esperabais Realmente Que íbamos a tener Tan temprano De este año 6 El rework De frontera Que para mí Es un mapa Súper importante Para mí es un mapa Que a día de hoy Es de los mejores Que hay sin ninguna duda Y es que como digo Se la juega muchísimo Se la juega muchísimo Aunque sea un mapa de la hostia O sea Un mapa de mierda Y como sea lo segundo Que espero que no Lógicamente la gente Se le va a tirar encima ¿No? Entonces claro Es lo que te digo Tipo No sé No sé cómo va a salir Estoy un poquito nervioso Por eso ¿No? Pero que también es normal Quiero decir El hype ese por ver el mapa Lo tengo por eso mismo Quiero decir No quiero que la caguen No quiero que Que echen un mapa a perder Como es frontera Que echen un mapa a perder Como ha sido Rascacielos No perdón Para que de atracciones Me da igual Porque ya de por sí El mapa era una mierda ¿Entendéis? Pero El mapa de frontera O el mapa de Clubhouse Por ejemplo El rework del Clubhouse Que le hicieron Fue un rework de la hostia Ese rework Fue un cambio Muy bueno al mapa Y literalmente A día de hoy Clubhouse Y frontera para mí Son los mejores mapas Que hay a día de hoy En el juego Y con los cuales Mejor me lo paso Jugando Y mejor me lo paso En esos mapas ¿No? Sin ninguna duda El mapa de Clubhouse Pasó eso Literalmente Teníamos un mapa Que La verdad que lo jugaba la gente Si es que es cierto Que no era competitivo Le hicieron un rework Y la verdad que Quedó bastante bien Y le gustó a todo el mundo Ahora sí El mapa de frontera Le gusta Le gusta a mucha gente Quiero decir El mapa de frontera Yo creo que a día de hoy No tiene ningún defecto Ni competitivamente hablando Ni casualmente hablando ¿Entendéis? O si no dejármelo abajo En los comentarios Yo creo que no tiene ningún cambio Este mapa Es decir No sé lo que realmente Podrían hacerle ¿Entendéis? Por eso Es también Los nervios que tengo Ya de ver el mapa Y las ganas que tengo De verlo Porque es que literalmente No sé Que van a cambiar ¿Sabéis? Entonces Claro Es lo que te digo Por ejemplo El mapa de Clubhouse Era un mapa Que competitivamente hablando Literalmente O eso creo O eso me acuerdo A la gente no le molaba ¿Sabéis? Entonces Claro Bro What the fuck En serio Tío Este pavo tumbado En el En el Sin comentarios Tío Qué susto Me ha pegado Tío Qué susto Me ha pegado Tío Me cago en la hostia Lo ha matado ¿No? Vale Perfecto Entonces ¿Cómo no lo ha visto El vigil? Wow Entonces eso Lo que se iba diciendo Este señor Tío Pero ¿Esto qué es? ¿No? Os juro que esta partida La voy a subir Quiero decir Me da igual Lo que quedemos Si la perdemos Si la ganamos Literalmente acabo de llegar a casa Eh Hoy se viene un día Intenso Chavales De sobre todo Información Vale Queda poquito Para que salga ya El año 6 Eh Lo digo simplemente Por pura casualidad No me han invitado No me han dicho Absolutamente nada De la temporada Ni cuándo va a salir Nada Pero yo creo que Realmente Ya tiene que quedar Semanas ¿No? Para que Ya vayan saliendo Cositas ¿No? En este caso De De esta nueva temporada ¿No? Y Y la verdad que yo A ver Yo ya lo he dicho Creo que lo he dicho En Twitter y demás Yo tengo muy buenas Expectativas No sé por qué Pero tengo muy buenas Vibras Por este año 6 Tío Por este año 6 Y por esta temporada 1 ¿Sabéis? Tengo muy buenas Expectativas Tío Porque Yo qué sé Tipo Me huele Que todo va a salir bien ¿Sabéis? A lo mejor luego me como mis palabras Y lo que hay Pero Ahora mismo tío Como que confío demasiado ¿Sabéis? Y creo y espero Que va a ser una buena temporada Vamos Os lo aseguro Pero claro Me puedo comer mis palabras Las cosas como son ¿No? Me puedo comer Madre mía Se ha asustado todo el pavo Madre de dios Entonces es eso ¿No? Veremos a ver Veremos a ver Qué hacen Veremos a ver Si ya van sacando cositas Veremos a ver Si las cosas Que vayamos sabiendo Este año 6 Son solamente Por filtraciones Eso también es una cosa Mala para el juego Porque literalmente A ver Como es lógico Que se te filtren Todas las cosas Antes de sacarlas Oficialmente No es lo mismo Y lógicamente No va a tener No va a atraer Tanto a la gente ¿Entendéis? No va a haber Tanto público Hypeado Porque es que Literalmente Si lo han visto Todo antes Para que van a estar Hype Por algo Que saben Que va a venir Al juego Entonces claro Veremos a ver Cómo lo hacen Veremos a ver El tema de las filtraciones Cómo lo llevan Espero que tampoco Salgan demasiadas ¿Vale? Hay bastantes filtraciones Sobre esta temporada 1 De este año 6 Las veréis hoy La gran mayoría Cambios Sobre todo Y como digo Veremos a ver En este caso Se acaba siendo Una buena temporada A ver A mí personalmente Por el tema del nombre La verdad que Me parece que va a ser Una buena temporada Como bien he comentado En la introducción del vídeo Literalmente Hay muchas temporadas Con nombres De Absoluta mierda Quiero decir No gustan para nada Los nombres Por ejemplo Vojtezge Es un nombre muy bueno A mí el nombre de Vojtezge Me gusta mucho ¿Sabes? Vojtez que Yo que sé Algún que otro nombre Pero No sé ¿Sabes? Tipo Mola ¿Sabes? Pero es que hay nombres Que han sacado de operaciones Tío Que literalmente Es que son absurdos ¿Verdad? No gustan para nada ¿Sabes? Entonces claro Es donde tú dices Joder Yo que sé Que me atraiga un poco El nombre o que sea ¿Entiendes? Y la verdad Que este atrae Este atrae Sinceramente pues Haciendo referencia No me acuerdo ya Ni cómo se llamaba O cómo era la traducción Al español No me acuerdo Sinceramente Estoy grabando justo esto Pues después de 10 minutos 15 minutos De grabar la introducción Que habéis visto Al principio del vídeo Y demás Entonces no me acuerdo Pero ya os digo Que el nombre a mí personal Entonces claro Puedes ver Uy yo esto no lo sabía Ahora Puedes ver la trampilla esta ¿No? Claro Entonces claro A mí personalmente El nombre este Me atrae mucho más ¿No? Y veremos a ver Qué tal Yo la verdad Que tengo buenas expectativas Tío Espero Que sea así Tío Y literalmente Sea Una temporada buena ¿Dónde está El altavoz aquí Tío? ¿Dónde está El altavoz aquí? Ah Se apaga ahí Vale perfecto Entonces eso ¿No? Simplemente eso La verdad Dejadme ver En los comentarios Que os he parecido Gente Que metan un rework De frontera Y que la temporada Se lleve así Dejenmela abajo En los comentarios Y eso mola además Porque A mí la verdad Que me mola Tipo que se arlesguen A modificar O a cambiar Un mapa Como es de frontera Que le gusta A tanta gente Me gusta ¿Sabes? Eso sí Como la cajen Serio tema Le voy a tirar Un C4 Si me sale bien Bien Si no me da suerte No se ha tirado Y Pólvora Nuestra Vale Entonces eso ¿No? Vamos a ver Eh Bro Ah claro No Bah No me acuerdo De ese mapa Tío Llevo tiempo Sin jugarlo Ok Ah que son tres Los del otro equipo Tazo Que son tres Bueno pues aquí Acabaremos la partida Si la ganamos O la perdemos Hoy tampoco Quiero que se alargue A unos 16 minutos Una partida rápida ¿Sabes? Simplemente quería Hablaros del tema Y demás Que yo creo que Sinceramente Pues Me mola Como digo me mola La verdad El nombre Y que se arlesguen a modificar Un mapa Como es de frontera Como digo Quiero ver Vuestras opiniones Abajo en los comentarios Están leyendo Sobre todo Los comentarios De este vídeo Me interesa mucho La verdad Vuestra opinión Que toquen un mapa Como es el de frontera Tío Es que Son palabras mayores ¿Sabes? Pero bueno Veremos a ver Qué tal Tío Tío No se escuche Como rara No se escuche Como rara La mp7 En este mapa O qué Tío No es cosa mía Pero juro Uf Margo se da el pavo No lo he escuchado Te lo juro Que sonaba Como rara Tío La mp7 Tío No sé Me ha puseado La as Tú Por el pasillo Impresionante Bueno Pues da gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabes como Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme en los comentarios Qué pensáis Qué opináis En base a estas dos Informaciones Que he enseñado A día de hoy Falta más Como digo Hoy Atentos al canal Porque se ve Varias filtraciones Y varias Varios vídeos de información Bastante Bastante Importantes E interesantes Que yo creo Que os van a servir muchísimo Para tener un poquito Más de información Sobre este nuevo Operador Sobre este Esta nueva temporada En este caso Uno de este año 6 Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao